Después que todo terminó, después que el tiempo se acabó Vienes de nuevo tú, ay a decirme que tú, no puedes ser feliz Si yo no estoy ahí, que no te hayas sin mí, que te perdone yo Que no te acuerdas cuando yo, viví un infierno por tu amor Y tú decías que no, que tu amor no era yo, que te tenías que ir Y ahora que viene ya yo soy feliz, porque he encontrado el verdadero amor Es mejor que dejemos esto así, porque este cuento ya se terminó No aprovechaste que viví por ti, la que terminó fuiste tú no yo Y fuiste tan valiente, de dejarme a la suerte, tendrás que defenderte sola Yo perdí mi tiempo contigo, y no te perdono esa falla Si quieres volver te recibo, pero ya de novia no aguanta Ay, yo perdí mi tiempo contigo, y no te perdono esa falla Si quieres volver te recibo, pero ya de novia no aguanta William Botica El único que respira bajo el agua El Bonnie Ay Gigante Jordan David García Sentimiento Cuando el dolor se me pasó, cuando sanó mi corazón Vienes de nuevo tú, ay a decirme que tú Te arrepentiste al fin, que no puedes vivir Si yo no estoy ahí, y hasta pides perdón Yo sufrí mucho por tu amor, y hoy le doy las gracias a Dios Porque nos separó, porque nos permitió, que la embarrara así Y ahora no pienses que me toca a mí, solucionarte tu falta de amor Yo puedo darte lo que ves aquí, pero no viajó repetido o no Cuando te dije ya yo soy feliz, lo que tú fuiste ya se me olvidó Pones citas pa' verme, y como voy a verte Crees que de nuevo eres mi novia Yo perdí mi tiempo contigo, y no te perdones esa falla Si quieres volver te recibo, pero ya de nuevo ya no aguanta Ay, yo perdí mi tiempo contigo, no, no te perdones esa falla Si quieres volver te recibo, pero, pero es que de nuevo ya no aguanta Muy bravo, ni que lo hubiera mal Ya, yo perdí mi tiempo contigo, pero ya no aguanta ¡Adiós!